Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Raguna y hoy hablaremos sobre Ana, personaje muy popular y que tiene apariciones recurrentes en Fire Emblem. Es una joven pelirroja y comúnmente se le ve en una pose característica con el dedo índice apoyado en la cara y con una sonrisa astuta. Para empezar, mencionaremos las apariciones de Ana en cada entrega. La primera vez que vemos a Ana es en Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Aparecerá tras guardar la partida al terminar un capítulo y cuando suspendemos las partidas. Se le puede encontrar en una casa en el capítulo 11, donde habla sobre su novio Jake, un artillero de Grust y da pistas sobre su método de reclutamiento. Se puede reclutar a Jake haciendo que Shida hable con él. También podemos ver a Ana trabajando en las tiendas secretas. En la siguiente entrega, Fire Emblem Gaiden, Ana no tendrá ninguna aparición, ni tampoco en su remake, Echoes, Shadows of Valentia. Pero en el juego Fire Emblem Mystery of the Emblem, remake y secuela del primer Fire Emblem, podemos ver que Ana continúa trabajando en la tienda secreta. Al cambiar de consola de Famicom a Super Nintendo, tiene una mejora gráfica y un diseño de personaje un poco más moderno. Su novio Jake fue removido en esta entrega. Continuamos con Genology of the Holy War. Esta vez el trabajo de Ana es diferente. Ella se encarga de guardar objetos en el almacenamiento. También se le puede encontrar en un evento especial en el capítulo 7, si Leila visita una aldea específica al sureste de Leónster. Ana revela que le preocupa que Jake se vaya a luchar contra el Imperio de Granvale y recompensará a Leila con una Barrier Blade. En un evento especial del capítulo 8, Jake es rescatado por Amit y Linda. Él dice que una vez que llegue a casa con Ana, tendrán algunos hijos que serán igual de amables como Amit y Linda. En Tracia 776, Ana vuelve a su antiguo rol de guardar cuando suspendemos la partida en el juego. En Binding Blade, Ana trabaja en las tiendas secretas del juego y aparece la interfaz de Link Arena. Ella también aparece en las indicaciones para suspender el juego. En Blazing Blade, Ana repite su rol en las tiendas secretas del juego y en la interfaz de Link Arena. Además, también aparece en las indicaciones para suspender el juego. Si el jugador visita la posada durante el capítulo 16X de la ruta de Hollywood o 17X de la ruta de Héctor, Ana hace una aparición. Ella comenta sobre la situación preocupante del grupo y les da consejos sobre cómo prevalecer contra los piratas de Fargus. Luego dice que está preocupada por su novio Jake y se queda en la posada. En el siguiente capítulo, Barco Pirata se presentará un diálogo diferente justo antes de la batalla. En lugar de que Dart explique la presencia de comerciantes en el barco, Jake hablará con el ejército. En Sacred Stones, Ana repite su papel en las tiendas secretas del juego y en la interfaz de Link Arena. Además, aparece en las indicaciones para suspender el juego. En todos los juegos de Game Boy Advance, aparece al borrar todos los datos guardados. Su función en los tres juegos es la misma. En las siguientes entregas, Path of Radiance y Radiant Dawn, Ana hace menos apariciones debido a la falta de tiendas secretas en estos juegos. Ya no aparece en el aviso para que el jugador suspenda sus datos. En cambio, Ana presenta los segmentos de tutoriales en el juego para ambas entregas. En Shadow Dragon Remake del primer Fire Emblem, podemos ver a Ana nuevamente en su rol de encargarse de una serie de tiendas secretas. Pero su papel de aparecer cuando suspendemos la partida fue removido. También vuelve la relación cercana de Ana con Jake. Se menciona en el final del juego, después de que terminó la Guerra de las Sombras, que Jake y Ana soñaban con viajar por el mundo. En New Mystery of the Emblem, Ana tiene un nuevo rol presentando el proceso de creación del avatar. Ella continúa en una relación con Jake, quien la visita en su tienda secreta. En su final, Jake continúa ayudando a Ana con su tienda, soñando con dejar el continente algún día. La siguiente entrega, Fire Emblem Awakening, marca la primera vez que Ana aparece como un personaje jugable, uniéndose como Truan en el desvío 4. Ana también aparece en el desvío 2, como comerciante no jugable. Después de terminar ambos desvíos, Ana explica el sorprendente parecido de su familia entre sí, revelando que la Ana que aparece varias veces no es una sola mujer, sino una gran familia de comerciantes que parecen ser todas iguales e incluso se dedican a lo mismo. La existencia de múltiples Anas también se muestra a través de la variedad de versiones de Ana en el mismo juego, incluida una que sirve como guía a los otros mundos, comerciante ambulante, herrera, entre otras. En este juego, después de jugar durante al menos una hora, Ana aparecerá en la pantalla inferior del menú de guardar, diciendo, no olvides tomar descansos. El sistema de matrimonio de Awakening permite por primera vez que el avatar se case con Ana. En Fire Emblem Fates, Ana aparece en la segunda serie de contenido descargable en Japón y la primera serie de lanzamientos de DLC internacionales. Ella es reclutada en el mapa La Huida de Ana, después de completar la misión. En su epopeya, Ana es atrapada por Lloyd y Llewellyn, con la esperanza de reclutarla para su tripulación de piratas. Corin y Felicia o Jacob llegan cerca de la base de los piratas después de haberse percatado de que tienen secuestrada a una persona. Finalmente, Corin y su ejército derrotan a los bandidos y rescatan a Ana. Al enterarse de que son de la realeza, Ana promete sus servicios como pago por su rescate. En algunas de las otras epopeyas, Ana presentará un desafío al jugador, el cual consistirá en superar un mapa para obtener objetos especiales. Al igual que en Awakening, Ana aparece como la guardiana de la Puerta del Dragón para las epopeyas de Fates. Su apoyo con la versión femenina de Corin muestra que inicialmente está molesta porque todas sus hermanas comparten el mismo nombre y se pregunta por qué sus padres le dieron ese nombre. Sin embargo, más tarde se revela que sus padres le dieron a cada Ana una pronunciación diferente para que cuando llamaran a una, esa respondiera y no las demás. Al igual que en Awakening, Ana puede casarse con la versión masculina del avatar. En Tree Houses, Ana aparece durante la parte 2, aunque para poder acceder a su tienda, el jugador primero debe completar la misión, la tienda secreta, en la que se debe encontrar un objeto misterioso que Ana necesita para abrir su tienda. Este objeto está ubicado cerca de los aposentos en el monasterio de Garrick Mack. Ana también aparece tanto en la primera como en la segunda parte del juego como comerciante si se accede a comercios desde el menú preparativos antes de la batalla. En la edición de lanzamiento del juego, no se podía interactuar con Ana más allá de comprar en la tienda. Sin embargo, Ana se volvió un personaje jugable en el tercer DLC. Con este DLC instalado, se puede reclutar desde el capítulo 3. También fue incorporado un nuevo anexo llamado Un Negocio Turbio, donde Ana tiene un rol importante. Sin embargo, no tiene conversaciones de apoyo con ningún personaje y no es posible casarse con ella. Otra versión de Ana aparece en Engage, aunque es notablemente mucho más joven que en sus apariciones anteriores. Mientras buscaba un tesoro, se encontró en medio de una base de bandidos. Cuando casi la atrapan, decide esconderse en un cofre solo para ser descubierta poco después por los bandidos. Por suerte, Ana sería encontrada por el dragón divino Aliar y sus fuerzas. Después de formar equipo con ellos y derrotar a los bandidos, Aliar acepta que Ana se una a su ejército. Parte de la motivación de Ana para unirse al grupo de Aliar es localizar a su familia. Originaria de un pueblo de Lucia, se separó de sus parientes y se vio obligada a vivir sola mientras los buscaba. La Ana de Engage es frecuentemente confundida por los emblemas con las Anas de sus respectivos juegos. A medida que avanzan los créditos finales, se verán múltiples imágenes de los personajes y qué es lo que hacen después de la historia. Una imagen que aparece casi al final de los créditos muestra a Ana corriendo para abrazar a su familia. Lo que podemos ver es que las dos personas hacia las que corre son idénticas a Ana en apariencia y una de ellas lleva el traje de Truan de Fire Emblem Awakening mientras que la otra usa el traje de Ana de Fates. Esto podría no significar nada debido a que las estaturas y edad aparente de estas Anas no coinciden con la de sus juegos o podría ser un indicio del hecho de que las Anas son una familia que viajan entre mundos. Aliar puede entregarle el anillo del pacto a Ana independientemente de su género. En Fire Emblem Heroes Ana es una comandante que lidera la Orden de Héroes donde también sirven Alphonse y Sharina. También tiene una aparición en Engage como anillo-lazo. En Tokyo Mirage Sessions aparecen dos Anas dirigiendo Hihumart en Shibuya. La primera vende artículos al público en general mientras que la otra solo vende artículos a los Mirage Masters. En Fire Emblem Warriors Ana es un personaje jugable secreto. Sus apariciones más destacadas son en sus mapas de desafío en el modo crónicas. Ella no aparece en la historia principal más que para abrir sus tiendas para que el jugador recolecte los recuerdos de Ana. La Ana de Tree Houses también aparece en Fire Emblem Warriors Tree Homes. En esta línea de tiempo alternativa Ana se encuentra por primera vez en el campamento base durante el capítulo 5 de Todas las Rutas. A partir del capítulo 6 establecerá su tienda secreta y venderá sus productos si el jugador logra localizarla en el mapa de batalla. Sin embargo ella se irá al final de cada capítulo y deberá ser ubicada nuevamente en capítulos sucesivos a través del mismo proceso. A diferencia de Tree Houses y el Fire Emblem Warriors original Ana no es un personaje jugable y no tiene apoyos. Sin embargo tiene cameos en las conversaciones de apoyo de otros personajes. Un personaje sin nombre visualmente parecido a Ana y con una pose similar dirige la tienda secreta en Terrain Saga. En Super Smash Bros. para Nintendo 3DS Ana aparece como un trofeo coleccionable basado en su apariencia en Awakening. En Super Smash Bros. Ana aparece con su ilustración de Awakening como un espíritu maestro que se encuentra exclusivamente en la campaña El Reino de la Luz. A partir de Awakening el cumpleaños de Ana de cada juego siempre se establece un día antes que el de la Ana de la entrega anterior. Aquí termina el video de hoy. Si quieres apoyar el canal no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el próximo video.